¡Adiós, señores chingús! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume ¿Qué dijeron? La comadre se desapareció y no nos va a desear la bonita natividad Pues hermanas, ya llegué yo arrullando al niñito Dios, a Jesus Baby, ya lo llegué yo de que a la Rorronene Ya llegué yo a cantar el gran villancico navideño de que echen los peces al río comadres Porque voy a cantar, saquen al niño del tambor Porque miren, el día de hoy llegamos con harta chisme Porque mira, podrá ser muy tu natividad, tu año nuevo, la fiesta de la virgen de tu pueblo Si quieres, pero acá la chisma no falta Así que antes de comenzar con el gran video del día de hoy, quiero decirte hermana ¡Feliz natividad! Bonita, noche buena, arrulla bonito al niño Dios No lo vayas a tirar nada más comadre porque se despeltra Es de barro el niñito, lo tiras y se le cae la manita Las bendiciones, las albricias y los buenos deseos los dejamos para el final de este video Yo nada más te aviso que te prepares, te acomodes la peluca o el gorrito de Santa Claus Si es que tú tienes, porque el día de hoy vamos a echar harta chisme El día de hoy, antes de que empiece tu preparación para tu cena Que espero comadres, que nos estén reuniendo Espero que ustedes ahí en casa nada más lo celebren Nada de que me voy a la casa del vecino, nada de que me voy a la fiesta de la vecindad O que me voy con la familia que vive a 10 kilómetros Porque hermanas, prohibido está salir ahorita Comencemos con este video, ya sabes lo que tienes que hacer Suscribirte a este gran canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Para que pues vayas y me sigas comadre También no seas culera Comparte la videa, dale like Si te sale algún anuncio Es época de dar, hermana Y tú dame la gran vista en el comercial Dame la gran vista en la video Dicho esto comadres, empecemos Hermanas, pues tantito me desaparezco del internet Unos 5 minutos y ya tenemos chisma Pues resulta que mis comadres de GOT7 Cristo Rey Nos dieron el susto Bueno, estamos todavía viendo a ver que pasa Porque mira, te voy a contar Tú no estás para saberlo, pero yo sí para contártelo Resulta que uno de los integrantes de GOT7 Llamado Jinjo Hermanas Está de que a punto de abandonar la GOT7 Y es que resulta que durante estos últimos días Durante estas semanas Este integrante llamado Jinjo De GOT7 Ha estado en el ojo del fandom Ha estado en el ojo de los medios de comunicación Allá de mis comadres coreanos Porque salió un informe De que supuestamente Este idol El próximo año Bye bye A la Yewapayin Jujemen Bye bye A la GOT7 Miren Aquí se rompió una taza Y cada quien para su casa Dice mi comadre Salieron algunos informes De los medios de comunicación Del fandom De allá de Corea Que en 2021 El contrato exclusivo Que tiene GOT7 Con Yewapayin Jujemen Hermanas Finaliza Llega a su fin Durante estos últimos dos días Empezó a correr el rumor De que Jinjo Que es uno de los integrantes De este grupo Había estado Teniendo pláticas secretas Con algunas agencias De allá de Corea Porque en cuanto termine su contrato Mi comadre Tira la peluca En esa agencia Y es que miren El fandom Está Dividida Como mi comadre Anaí Como mi comadre La tesorito Entre dos hogares Porque no saben Si apoyar Que Jinjo Deje GOT7 O Apoyar Para que no Deje la agrupación Y es que Si algo es sabido Dentro del fandom De todos los grupos De la comadre Yewapayin Jujemen Es que mi comadre Se hace la roca Con sus grupos Lo hemos visto Y ya lo dije En un live Que hice con mis comadres De K Magazine La semana pasada Si quieren ir a ver Ese live Que dura como Hora y media Más o menos Está en el canal De mis comadres De K Magazine Vayan a ver Hablamos de todo Lo espectacular Que pasó Durante este 2020 Dentro de K Pop Y ahí hablamos Un poquito también De todo este pedo Que se ha armado Alrededor de Yewapayin Jujemen En los últimos días Por no apoyar A sus grupos Pero eso No es nuevo Comadre Agarra tu palomita Porque eso Viene desde años atrás Los que llevamos ya Añitos en esto De K Pop Sabemos que mi comadre Yewapayin Pues es así Esa es su Estrategia de la comadre Los promociona Durante el primer año Y después La comadre Se hace la loca Los mete en la bodega No los promociona Lo hizo con Wonder Girls Lo hizo con 2PM Con 2IM Lo hizo con Mis comadres De Mi Sei Que yo todavía No perdono A esta señora Que me haya disuelto A ese gran grupo Pues resulta Comadres Que esta semana Un medio de comunicación De allá de Corea Informó que El integrante Jinjong Había estado Platicando Con varias agencias Evaluando por ahí A ver a cual Se podía unir Una vez que termine Su contrato Con Yewapayin Y Chuchemen Rápidamente La agencia Yewapayin Y Chuchemen Sacó un comunicado En el que dijo Ay oigan Ay ¿Saben qué? Todavía no se acaba El contrato O sea Se termina hasta 2021 Entonces tranquilos Todavía estamos hablando Con cada uno De los integrantes Para poder llegar A un acuerdo Todavía no se ha tomado Una decisión final Ninguno de los integrantes Ha tomado una decisión final Acerca del futuro Del grupo O de su futuro individual Dentro de la agencia Pero Es que miren Comadres Cuando el río suena Es porque Agua lleva Entonces Si ya está empezando A haber ruidito Por ahí De que Este integrante Pues no está Muy contento ya Pues eso quiere decir Hermanas Que ya hay pedo O sea De que ya hay Hay un tema Ahí adentro Porque además de eso También Estos medios de comunicación De allá de Corea Informaron Que este integrante Había tenido Pláticas muy cercanas Con un representante Con un alto Ejecutivo De una agencia Llamada VH Entertainment Que oigan Cuando salió esto Muchos empezaron a decir Que se trataba De VH Entertainment No hermanas VH Entertainment Se trata de otra agencia Muy diferente A VH Entertainment Que de hecho Es una agencia De talentos Que se especializa En el contenido Para la actuación Es una agencia Que representa Actores Y actrices De Corea Y no se centra Tanto en el K-Pop Pues los medios De comunicación Empezaron a decir Que Jin Jong Había ya Platicado Con esta agencia Y que había rumores De que mi comadre Iba a firmar Un contrato exclusivo Con VH Entertainment O sea Todo el fandom Quedó Miren Pero así Con la peluca levantada Porque dijeron ¿Cómo? ¿Cómo crees? Y entonces ¿Qué va a pasar? Eh Les digo Al parecer Si hay fuertes Pláticas Con esta agencia Porque Luego Una fuente De esta misma agencia Que se llama VH Entertainment Salió a dar un comunicado En el que dijo Oigan No hay todavía Pláticas Sobre un contrato Exclusivo Pero tampoco Desmintió El hecho De que hayan O no platicado Con él Entonces Lo que se ha empezado A hablar allá Dentro del mundo De las K-Pop Es que seguramente Si hay Alguna plática Con esta agencia Algún tipo de acercamiento Y que posiblemente Esta agencia Se puede encargar De representar A este integrante De GOT7 En el ámbito De la actuación Y que sea Esta agencia La que se encargue De manejar Su agenda Y su trabajo Como actor Es que este integrante De GOT7 Ya lleva tiempo Dentro de la industria Porque antes Porque antes De formar parte De GOT7 Formó parte De otra agrupación De Yewa Page Entertainment Y también En el año 2012 Debutó como actor En la segunda temporada Del drama Dream High Drama que Su primer temporada Estuvo protagonizada Por Taehyung Si Taehyung Se llama Un integrante Su PM También estuvo Protagonizado por IU Estuvo protagonizado Por mi comadre Susie Y por Kim Sohyun Todo esto Ha estado sucediendo Alrededor de este Integrante de GOT7 La verdad es que Todavía no hay Nada definido Tanto la agencia Actual de El Idol Como la otra agencia Con la que Supuestamente Ya ha tenido Acercamiento Ya dieron un comunicado La agencia Yewa Page Entertainment Dijo que Todavía nada es seguro Que todavía Están platicando Con los integrantes Del grupo Mientras que La otra agencia Pues dijo Que no han llegado A hablar Acerca de un contrato Exclusivo Con este integrante De GOT7 Dentro del fandom Pasa algo Muy distinto Porque les digo Hay parte del fandom Que está dividido Entre no saber Si apoyar Que este integrante Si deje GOT7 O apoyar A que se quede En GOT7 Pero también Hay otra gran parte Del público de Corea Y gran parte del fandom Principalmente internacional Que si está muy contento Con que este idol Pueda buscar Por caminos diferentes Su carrera Y buscar Como el éxito De otra manera Y no con Justamente por Todos los escándalos Que ha habido Recientemente Alrededor de esta agencia De que no promociona De manera justa Y de manera adecuada A sus grupos Recientemente Hubo un pedo Con GOT7 También porque Recordemos que GOT7 Recientemente Hizo un lanzamiento Y el fandom De este grupo Se quejaba De que La J.W.P. Y J.J.M. Pues no estaba No la estaba dando Y estaba quedando Como payasa Porque se habían acabado Los álbumes físicos En las tiendas Dentro de Corea del Sur También por ahí Hubo un escándalo Con mis comadres De Strike Kids Entonces Pues miren Mi comadre J.W.P. Y tiene cola Que le pise Entonces pues hay que ver Que pasa en el futuro Con este integrante De GOT7 Vamos a estar al pendientes Pero Pues sea cual sea La decisión que tome Le mandamos el beso Pues esta noticia Esta chiquitita Pero me pareció Demasiado interesante Como creen Que mi comadre Zumbi Ahora va a ser Pues la promotora De las ventas Por catálogo De mi comadre Jessica Jones Recordemos que Mi comadrita Jessica Tiene además De su gran libro Llamado Shine Que por cierto Ya se anunció Que va a ser editado Por una editorial De España O sea que vamos a tener La versión en español Que ya esta disponible Yo ya la vi En la gran Amazon Entonces estoy esperando A que pase todo esto De la contingencia Porque no quiero comprar ahorita Nada por la internet Entonces ya que pase todo esto Que se tranquilice A ver si me lo pido Si lo voy a pedir Porque ya lo empece a leer Pero bueno El tema del libro De Jessica Jones Que Miren Yo al principio dije Ay A ver Como estará escrito Ya lo leí Quede picada Quede picada Con la probadita Que te dan ahí En la Google Play Y hermano Así lo quiero leer Resulta que Pues ya sabemos Que mi comadre Jessica Jones Tiene su marca de ropa Llamada Blanca y Clara Bueno Blanca Blanca y Claire Ay mi comadre Muy fancy Con su nombre Que también Ay no Es que les digo Que les voy a hacer Un video Hablando de todo Lo que ha pasado Con Jessica Jones Como cuando Me la andaban Acusando de plagio Con su nombre Acuérdense Aquellos ayeres Ya tienen años Años tienen Que me andaban Ahí crucificando A mi comadre Pero bueno Resulta que Esta semana Mi comadre Sunni subió Una historia Y una publicación A su cuenta De Instagram Donde Pues nos estaba Presumiendo El gran conjuntito La gran ropita Que le mandó Mi comadre Jessica Jones De su marca Y puso Ay mira lo que Me regaló Mi comadre Sika Porque recordemos Que a Jessica Le dicen Sika Ese ha sido Su apodo Desde que debutó Con generación De niñas Años Años Luz Atrás Entonces Mi comadre Sunni Pues le agradeció A mi comadre Jessica Jones Ya me da risa Como ya digo Comadre Como si de verdad Fuéramos comadres La comadre Jessica Le mandó ropita A Sunni Como regalo No sabemos Si fue ahí Alguna mención Pagada Pero de que La señora Sunni Se tomó la foto Y nos los presumió A través de la cuenta De Instagram Lo hizo Y la verdad es que Esta muy bonito Su conjuntito Es como un saquito Es todo como en color beige Muy al estilo De lo que hace Jessica Jones En su marca Porque eso si La marca de Jessica Jones Tiene un estilo Muy definido Como demasiado elegante Demasiado fancy Que ya les dije Está carísimo De París Lo que vende Esta señora Porque la otra vez Yo dije Ay vamos A juzguetear Vamos a chismosear Cuanto cuesta Lo que vende Cristo Rey Un lente Te cuesta Las perlas De la virgen Yo dije Ay hermano Pues ya De esta dura La crisis Porque esta bien caro Esto Pero Que bendición Que bendición Que Sunni Todavía siga siendo Amiga de Jessica Porque Pues recordemos Que a mi comadre Jessica Así muy bien Que le haya ido Alla en Corea Sabemos que no Que mi comadre Es tema prohibido Alla en las grandes Coreas Oigan Ya pasando a otro tema Ese tema estaba cortito Pero se presta Como para echar El gran chiste Pues resulta Que mis comadres De NCT Ya ven que NCT Este año estuvo Pero brutal 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 Porque Mi comadre De CM3 Dijo Ay Porque no juntamos A todos los NCT 23 integrantes Yo Hermanas Les juro Que cuando vi Las fotografías De los Mama Y de las presentaciones A las que asistieron Los 23 integrantes De NCT Yo dije Cristo rey Pobre camarógrafo Cuanto se tuvo Que alejar Mi comadre Para poder tomar Esa gran foto Donde salieran Todos los integrantes No hombre La comadre Se voló La peluca La SM Chuchemen Mostrándonos A toditito Los integrantes Que que delicia Que barbaridad Que agasajo Ver a todos Estos integrantes Hace como Poquito Menos de un mes NCT Lanzo la segunda Parte de su album Titulado Resonance Parte 2 O parte 2 Y hermanas A menos de un mes El album Ya vendió Un millón De copias Más de un millón De copias Porque vendió Un millón 217 mil 122 copias Casi Igualando La misma cantidad Que habían vendido Con la primera parte De este album Que también logró Vender un millón De copias Solo En sus primeros 7 días De estar A la venta Y con esto El grupo Allá en Corea Se ha ganado El titulo De el grupo Del doble millón Porque Pues hermanas En muy poco tiempo Y siendo un album De dos partes Logra vender Esta cantidad De álbumes Oigan hermanas Y aparentemente El 2021 Se viene con todo Hermanas El 2021 Nos esta ya Diciendo Agárrense Porque ahi les voy Recordemos Que mi comadre BI Ex integrante De Ay Se me fue el nombre Del grupo El que pertenecio En la Huanjin Icon Icon El ex integrante De Icon Pues ya ven Que había estado Involucrado En una serie De controversias De acusaciones Hace un par de meses Atrás Cuando su agencia Con la cual Firmó Un contrato La nueva agencia Que lo esta representando Habia anunciado Que lo iban A nombrar Director ejecutivo De la agencia Ay no A mis comadres Coreanas Se les fue el calzon Para adentro Emputecidas Cancelando Poniendo Y haciendo Y pues ahora En estas fechas Se ha anunciado Una cantidad Exorbitante De cosas Que ha estado Haciendo De que grandes Donativos De dinero Ha estado Regalando Mascarillas Ha estado Regalando Insumos Ha estado Apoyando A diversas Fundaciones Su fandom Hizo Una actividad De regalar Paquetes de carbón Como brindas De carbón No se como Para poderse Calentar Su fandom La organizo Toda esta actividad Pero Pues por el tema Que se está viviendo Actualmente En Corea Y en todo el mundo Pues no hubo Muchos voluntarios Que quisieran Ir a entregar Todos estos Donativos Que hizo el fandom Entonces Vi ahí Dijo Ay pues yo voy a ir Y de repente Sorprendió a sus fans Se apareció Les ayudó A repartir Y hacer toda esta actividad Y entonces Varios medios De comunicación Allí en Corea Empezaron a hablar De que posiblemente Toda esta actividad Había sido planeada Por su agencia Para empezar Ya a preparar El terreno Porque seguramente Durante 2021 Va a regresar A su carrera Como idol Como cantante A lo que su agencia Dijo Espérense Porque por ahí No va este pedo Vi ahí Se enteró De que no había Voluntarios Así que él decidió Ir a apoyar A sus seguidores Él no quería Que toda esta situación Se supiera Es más Como él es Un director ejecutivo De la agencia Cuando se hace Como la selección De noticias De comunicados Y de informes Que da su agencia Él personalmente Prefiere sacar Toda la información O omitir la información De las De los apoyos Y de los donativos Que da Para que no se malinterprete Como una forma De tratar Como de manipular Al público O para que lo mal O que simplemente El público No lo malinterprete Entonces su agencia Dijo que han estado Platicando con él Acerca de un próximo regreso Pero todavía No tienen Ninguna Respuesta Por parte de él Recordemos que Hace un par de meses Cuando surgió Todo esto De su nombramiento Como director ejecutivo De su agencia La misma agencia Dijo que Él es el que No quiere regresar Que la agencia Está dispuesta A apoyarlo En todo lo que Él necesite En su carrera Pero que por el momento Él es el que Ha decidido Poner pausa A sus actividades No aseguran Nada De un regreso Para el 2021 Pero Tampoco aseguran Que no vaya a regresar Entonces Pues básicamente Quedamos en las mismas Estamos Ajá En la incertidumbre Y a otro idol Que también Le llovió Por todos lados Durante la segunda mitad De este 2020 Fue a Woojin Ex integrante De un grupo De Jeho Ape Entertainment Ya no vamos a decir El nombre del grupo Al que perteneció Porque Pues ya no está ahí Ya no tiene caso Relacionarlo con ese grupo Porque el hombre Ya lo dejó Desde el 2019 Pues Woojin Recordemos que Fue acusado De Cosas fuertes Durante Los últimos meses Cancelado Se hizo todo un movimiento A través de Twitter Tuvo que salir su agencia Tuvo que salir él Al final de cuentas Lo que se informó Es que Aparentemente Todo lo que había surgido A través de Twitter Había sido falso Toda la información Había sido manipulada Y las fotografías Que supuestamente Eran pruebas Aparentemente Las habían robado De otra cuenta De Instagram Salió la cuenta De Instagram A decir Oigan Wow Esa fotografía Que están utilizando Como prueba Es una fotografía mía En aquel momento Cuando se destapó Todo esto Y cuando surgieron Todas estas acusaciones A través de Twitter La agencia Para empezar El fandom No sabía Que Woojin Ya había firmado Con una agencia Y de hecho Todo esto No se iba a ser oficial Hasta justamente Estos últimos meses Y es que La agencia dijo Oigan Pues es que No queríamos anunciar Que ya habíamos firmado Un contrato Con Woojin Porque todo esto Se iba a ser oficial Hasta finales del año Cuando ya tuviéramos Un adelanto Para su debut En solitario Y una vez Que ya estuvieran Todos esos asuntos Terminados Íbamos a revelar Que había firmado Un contrato Con nosotros Pero debido A toda la situación Tuvimos que Hacer este anuncio De manera Espontánea De manera Imprevista Pero de todos modos La agencia dijo Como de que Ay Esperen las actualizaciones Oficiales Entonces De manera oficial La agencia Que va a manejar A Woojin Se llama Ahora verán Ay por aquí está 10X Entertainment Y aparentemente Hasta el momento Según por lo que Se ha informado Woojin Es el único Idol Que maneja Esta agencia Y además La agencia Reveló que Están planeando Que Woojin Pueda debutar En solitario Para el próximo año Durante la primera mitad De 2021 Y también Durante estos días Van a estar lanzando Un podcast Y luego también Va a lanzar Un contenido en video Pero no revelaron Si va a ser a través De Youtube O a través de donde Y se va a llamar Wooblock Entonces pues miren Eso es lo que Les ha estado anunciando Nada más es como Para actualizar Ese tema Que igual miren Ya sabíamos Que ya tenía agencia Y que iba a debutar Ahora justamente Hablando De los debuts Para 2021 Un nuevo grupo Que ha estado Dando de que hablar De una agencia Llamada MLD MLD Entertainment Que el grupo Se llama Team 14 T1419 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 Hay estos nombres Que se ponen Ahorita una Ya no los entiende Antes era tan fácil Que tu generación De niñas Que tus super chicos Que tu gran explosión Que tu 21 Que tu chicas maravillosas Las Wonder Girls Si Wonder No Este Chicas maravillosas Si no Wonder Wonder Maravilla Girls Chicas maravillosas Si Resulta que este grupo Ha estado llamando la atención En las últimas semanas Porque durante inicios De otoño Lanzaron Una canción De pre debut Titulada Dracula Que le fue muy bien Llamó la atención Del fandom internacional Y ahora El día 23 de diciembre Tanto el grupo Como la agencia Revelaron A través de un comunicado Que el grupo Va a estar haciendo Su gran debut El día 11 de enero De 2021 Por eso les digo Que 2021 Se viene Hermanas Barbaro Además Vamos a estar al pendiente Porque ya sabemos Que mi comadre de dispatch Es muy tradicional Y a mi comadre de dispatch Le encanta darnos El recibimiento de año Con una noticia Siempre el primero de enero De cada año Nos lanza De que si la gran pareja De que si la disolución Que si tu De muy bueno La vieja se las ingenia Para lanzarnos la bomba Eso si comadre de dispatch Si ves esto Please Que por lo menos Sea en horario De latinoamerica O en fecha De latinoamerica Porque luego nos agarras A media cena De año nuevo Y yo no se Si grabar video De si Comerme mi quesadilla De si comerme mi tostada Porque ahí estoy Con un ojo al gato Y otro al garabato Como dice mi abuela Yo estoy nada mas Así Afuscada De que la comadre de dispatch A que revele Mi gran relacion Con Namjum O que ya revele De que yo ya estoy En espera de otro baby De chen Dices tu ¡Ja ja ja ja! ¡Ay lo que bárbara que brinda! ¡Ya canséme! Pero bueno ¿Se acuerdan? Quiero hacer un video De el recuento De este 2020 Lo voy a hacer Voy a hacer Un video tal vez Sea un video largote O un video Dividido en dos partes Pero antes Del 31 de diciembre Yo les subo ese video Porque tenemos que Recordar grandes momentos De este año En el que se nos voló La peluca En el que quedamos Embarazadas En el que quedamos Chuecas En el que se nos metió El calzón Pero miren Hasta para adentro Y hablando justamente De grupos Que van a debutar Bueno este grupo Ya debutó Pero Vamos a hablar rápido De este tema Porque igual ya lo hablé En otro video Mi comadre S.M.T.Germen Ya hace oficial Todas las controversias Que hubieron alrededor De S.P.A. Y de Black Mamba Recordemos que Black Mamba Estuvo involucrada En que si plagio Que si plagiaron La canción Que si plagiaron A Blackpink Que si se parecen A Blackpink Que si plagiaron A un Artista De Alemania Y entonces Mi comadre S.M.T.Germen Ya que pasó Todo esto Y que se apaciguaron Las aguas Sale a dar un comunicado En el que Revela que Platicaron Con todas las personas Involucradas En toda esta controversia Platicaron Con este artista Platicaron Con todo el equipo Creativo De el video musical De Black Mamba Y pusieron Sus puntos Sobre la mesa Y al final De cuentas Lo que les había Yo dicho En otro video Que miren Si ustedes No se enteraron De todo esto Váyanse a ver Los videos Que hice Sobre S.P.A. Porque hay como Tres videos Que hice Hablando acerca De todo lo que pasó Alrededor de su debut Entonces busquenlos Aquí dentro del canal Son como Los que subí En los últimos Mes y medio Hay como Tres o cuatro videos De todo eso Pero S.M.T.K.M.N. Ya dijo Que platicaron Con este artista Que llegaron A una solución Que llegaron A un acuerdo Y que El equipo creativo Que hizo El video De Black Mamba Le expuso A este artista Aleman Toda la historia Y todo El proceso En el que fue creado El video musical De Black Mamba Y pues llegaron A que no hay Ningún tipo De conexión Y que a pesar De que hay similitudes Convisuales Son mera coincidencia Y que no existe Ningún tema De plagio Tampoco se habló De que hubiera Una demanda O de que esto Llegara a términos legales Me da mucho gusto Que ya S.M.T.K.M.N. Haya dicho algo Que es a lo que yo Quería llegar Si faltaba La postura oficial De S.M.T.K.M.N. Para que nos diéramos cuenta Que la agencia Si está involucrada En todo esto Que la agencia Si tiene conocimiento De todo esto Y que la agencia Si se percata De lo que sucede Alrededor de sus grupos Y que en caso De que haya hate La agencia También está enterada Y que no se haga la loca Y que al rato Mis comadres de S.P.A. Vayan a ser blanco De más hate De más comentarios negativos Por fin Le puso fin a esto Porque igual El hecho de que S.M.T.K.M.N. De un comunicado Y que diga todo esto Es darle carpetazo A este asunto No se vuelva a revivir Los haters Ya no tengan más Que comentar Y les den un Pinche cachetadón Ay miren Hasta el gorro Se me cayó Uy no Es que Pobres de mis comadres Apenas recién debutadas Y ya les andan Metiendo el pie Para truncarles la carrera A las pinches viejas culeras Necesito otro Otro lanzamiento Necesito más material Más musiquita Que oigan Hablando justo Justamente De las ESPA Oigan Vamos a hablar de esto Porque este tema También me encanta Las RBD Ustedes van a decir Vieja pendeja Que tiene que ver Las RBD Las rebelde Con las ESPA Pues resulta Que las rebelde Lanzaron Ya ven que las rebelde Van a hacer su reencuentro El día 27 26 de diciembre O sea de que Un día después De la natividad Ellas A ellas no les importó El nacimiento De niñito Dios A ellas no les importó El nacimiento de Jesus Pero Ya ven que Mis comadres de RBD Van a hacer su gran reunión virtual Y que chalala Chalala Y justamente Alrededor de todo esto De su reunión virtual Lanzaron una canción Que creo que se llama Estuve aquí O aquí he estado O por siempre Algo así Una canción nueva Que lanzaron por allá De noviembre Y lanzaron un video musical Muy avatar Ellas Muy avatar Construyeron Los personajes De que Tu Miyakoluchi Tu Diego Tu Lupita Y tu Giovanni Que así se llamaban Sus personajes Los construyeron En avatars Como las SPA Pero Ustedes van a decir Uy Y que tiene que ver esto Pues que mucho hater De mis comadres de SPA Agarraron esto Porque miren No es por nada Pero Pues si se ven Un poquito mejor Los avatars De las RBD Que los de SPA Es que los de SPA Si se ven Muy anime Si se ven como De que todavía Ahí No tienen tanto detalle Como en el pelito O sea Si se ven como Muy una animación En cambio Los de RBD También Se ven muy peor Se ven muy Muy de animación Pero Por lo menos Sus caritas Si se parecen Cuando yo vi El avatar de Mia Colucci De la Ana Y yo dije ¡Ah! ¡Uh! ¡Se parece un chingo! El video Está raro No me gustó Pero Pues les digo Muchos Fans internacionales Principalmente Como de que Latinoamérica De Del K-pop Y que No les gustó tanto El debut de SPA Y que algunos Lo tomaron también Como meme Empezaron a comparar El trabajo que hizo SMJJM Al hacer los avatars De SPA Y los avatars Que hicieron de rebelde De las RBD Del nuevo reencuentro Que va a haber Y yo dije ¡Ay! O sea Para meme Está chistoso Pero ya para dejar hate No hermanas Pero si cuando lo vi Dije ¡Ay! Es que si hermanas Si se ve O sea Los de RBD Si se parecen a ellos Y pues los de SPA Se parecen más A los personajes De un anime Que también está bien Les digo A mi me gustó El grupo físico Las de carne y hueso Las SPA La Black Mamba Divina Y pues bueno Les quería platicar eso De las RBD Y que Que más hay Que la mía Les gustaría que Además que hiciera Como un video Solamente hablando De cosas Que no tengan que ver Es que también Hacer un video De eso no Pero la mía La mía Colucci La Anaí Lanzó su paleta De maquillaje Inspirada en mía Que de hecho La paleta se llama mía Y ahora estamos dando Publicidad a la señora Y no nos va a mandar La paleta Oye comadre mía Anaí Yo te adoro muchísimo Yo hermana Tu disco Mi delirio Una delicia Mandarnos la paleta Digo yo ni me maquillo Pero por lo menos Para ponerme la chapita Como la hormiguita O como la patita Que va al mercado La Anaí Lanzó su paleta De maquillaje Yo quede maquillada Maquillada Quede cuando vi Y dije Ay Como A poco Tu crees Esta muy bonita Eso si Los colores Me gustaron A mi me gusta Ver mucho reviews De maquillaje Yo veo mucho A Rosy McMichael Yo adoro Sus videos No saben Yo me la puedo pasar Estos últimos días Que no me he sentido Como tan bien De ánimos Ni de salud Me la pase viendo Todos los videos De Ruthy Todos los videos De Rosy McMichael Todos los videos De Tania Y yo Miren Aquí yo me sentía En Japón En Japón Y maquillada Pero bueno Eso es lo que les quería contar Que más de rebelde Pues nada Va a ser su reencuentro Ahí andan subiendo Videitos de ellos Practicando Eso si hermanas Ya se ve Se ve el cansancio Se ve la edad No es lo mismo Bailar A los 26 años Que bailar A los 40 Porque Jovencitas Ya no son mis comadres Y si se ve Se ve A mi lo único Que me emociona De esto De todo este reencuentro Es que subieron Toda la discografía De las RBD A Spotify Porque yo la necesitaba Y Anaí Es la que más me emociona Anaí y Cristian Chavez Ya me perdí Ya me perdí yo Horrible en esto Es que miren Este video es para disfrutar Antes de empezar A hacer el pavo El pavo De la natividad Mi comadre Parchin Hey Ya no hemos hablado De mi comadre Parchin Hey Ahorita que vi Una noticia Que es muy pequeñita Yo dije Ay no Tenemos que hablar De ella De esa señora Se habla Antes de que termine El año En este canal Porque ella Es nuestra patrona Ella es la patrona De este canal Si este canal Fuera Una parroquia La santa patrona De esta parroquia Tendría que ser Parchin Hey ¿Por qué? Porque de ella fue El primer video Que hice Que llegó A más de 100 mil Reproducciones Y que a mi Me llevó Al estrellato mundial No es cierto hermanos Pero si El primer video Que logró sobrepasar Los 100 mil Reproducciones Fue un video Que hice de mi comadre Parchin Hey Hablando de sus curiosidades Llegó a los 641 mil 52 reproducciones Oigan Vayan a reproducirlo No sean culeras Para que llegue al millón Ese video Pero lo subí Hace 4 años Subí ese video Y fue mi primer video En este canal Que llevó A las 100 mil Reproducciones Pero en putiza Comadres Entonces por eso Parchin Hey Es la patrona De este canal Tenemos muchas otras Virgenes Tenemos capillas De otras virgenes Pero la patrona Mayor de este canal Es Parchin Hey Y a ella Le ponemos su Girnalda Le ponemos su Coronita Le prendemos su veladora Le ponemos su vestidito dorado Y todo lo que tú quieras Ya estoy pendeja Ya no sé ni que estoy diciendo Pero bueno X Mi comadre Parchin Hey Ha estado trabajando mucho La señora Trabaje y trabaje Es que esta noticia Está bien chiquitita Hermanos Y necesito rellenarla Para que se haga grande Es una chica muy bonita Se ha besuqueado A mucho coreano Mucha gente La odia Porque Ha probado Los grandes labios De que si tú Yumi No De que si tú Gangun Suk De que si tú Jong Shin Jong De que si tú Kim Jong Jong De que Bueno La lista es larga Y de que si tú Jong Jong Wa El líder de 100 blue Es una chica muy bonita Muy guapa Muy talentosa Daba unos besos Horrorosos Eso sí Fatales Le tenían que enseñar A besar a mi comadre Pero Recordemos el de Que se dio el gran beso Con Yumi No Que todas dijimos Que guardado Te lo tenías Vieja Te lo comes casi Y luego cuando la dimos En Doctors También Los grandes besos Pasionales Que se daba Con el No me acuerdo El nombre del actor Y luego también En Pinocchio Se dio unos agarrones Con Lee Jong Suk Que A todas se nos hizo Agua a la boca Y no nada más La boca Porque la comadre Se daba Tremendos besazos Y todas Lo que necesitaba Era cambiar De roles De papel Porque anteriormente Había hecho Papeles muy de niña Pero Ahorita mi comadre Está protagonizando Un nuevo drama Que planea estrenarse Para allá De la primer mitad De 2021 Está trabajando Todavía en este drama Mi comadre Es muy altruista Ella Es muy caritativa Siempre hace Grandes donaciones Y recientemente Ay me dio hipo Recientemente Se anunció Que mi comadre Había hecho Una donación De toallas femeninas Toallas sanitarias Para adolescentes Que vienen de familias De bajos ingresos No solamente de Corea Ya para terminar Con este video Y me di cuenta Que vamos a terminar Con una noticia Bastante fuerte Y que es La del titulo No fue estrategia De dejar esta noticia Al final Pero Aquí en toda mi lista De temas que tengo Quedó hasta el final Y según yo Iba a ser el primero Que iba a hablar Oigan Pues recuerdan Acerca de lo que pasó Con Kujara Que su mamá Estaba peleando Su herencia Y que Pues miren El pedo Es un pedo Bien complejo Pero el chiste Es que como Mi comadre Kujara Se fue de este mundo Tan repentinamente No dejó Un testamento Y al no dejar Un testamento Toda su fortuna Tendría que ser Pues repartida Entre sus familiares Directos Entre las personas Con un parentesco Directo Y lo que dice La ley coreana Es que cuando una persona Se va de este mundo Y deja como de que Sin resolver El tema De las herencias La herencia Pasa a Posesión De los familiares Directos En este caso Conyuge O hijos Pero como Kujara No tuvo Conyuge O sea No tuvo una pareja Legal Y no se casó No tuvo hijos El dinero Debía de pasar A sus familiares Directos Que son su madre Y su padre Pero su madre Hubo un tema Porque la abandonó Por allá Desde muy pequeña Y se divorció Del papá Renunció a la patria Potestad De Kujara Nunca la cuidó Nunca la procuró Pero eso si Cuando mi comadre fallece La señora Llega como Y dice Yo me enteré Que dejaron Dineritos Y a mi me toca El 50% Y entonces El hermano De Kujara Ha estado peleando Justamente Para que a la mamá No le toque dinero O que no le toque El 50% Que la ley dice Porque la señora Se desapareció Nunca la cuidó Nunca se hizo cargo De ella Renunció O sea Legalmente Renunció A la patria Potestad De Kujara Básicamente Se deshizo De ella Se deslindó Totalmente De cualquier responsabilidad Que tuviera que ver Con Kujara Y con su hermano Y entonces Luego del fallecimiento De Kujara Pues la señora Llegó Y luego ya ven Que también Quiso hacer un escándalo En el funeral Quiso como que Por ahí Grabar videos Pero luego Cuando surge Todo el tema De su herencia La señora Reclama El 50% El 50% De la herencia Del papá Fue donada Para el hermano Es decir El hermano de Kujara Se va a hacer Cargo Del 50% De la herencia Que le tocaba Al padre de Kujara Que fue El que los terminó Criando Pero el otro 50% El hermano de Kujara No estaba De nada De acuerdo Que se le fuera A la mamá Porque pues No se había hecho Cargo de ellos Entonces Empezaron a meter Todo Abogados Demandas Y todo esto Este tema legal Y ha venido Toda una serie De evaluaciones De que La corte No había dado Una resolución De todo esto Hasta esta semana En que la corte Ya dio una resolución Para este caso Y la distribución De la herencia Va a ser 40-60 40% De la herencia Para la madre Y 60% De la herencia Para el padre Que en este caso Va a ser Donada Del padre Al hijo Lo que Pretendía El hermano de Kujara Era que A la señora No le tocara nada Lo que ha dicho El abogado Del hermano de Kujara Es que por lo menos Ya ha habido Un precedente De que Este tipo de casos Se pueden evaluar Se pueden evaluar Y que es lo que busca El abogado Y que realmente Es lo que busca La familia De Kujara Que en el futuro Más personas Que pasen por una Situación similar No tengan que Compartir la herencia Con familiares Que no se hacen Responsables O que desaparecen Y que no Cumplen con las Responsabilidades De padres Como cuidarlos Mandarlos a la escuela Alimentarlos Y pues Ese tipo de cosas Lo que dijo el juez La persona encargada De dar esta resolución Es que evaluaron Todos los Los alegatos Dados por el Abogado Del hermano de Kujara Y si se dieron cuenta Que la señora Desapareció Que nunca buscó A Kujara En todo ese lapso De tiempo Que desapareció Y que también Tomaron esta decisión Porque El padre de Kujara Nunca Puso como de que Alguna objeción Para que La mamá Pudiera buscar a Kujara Y aún así Ella nunca la buscó Entonces por eso Le disminuyeron El 10% De la herencia Ahora Esto fue la resolución Que dio La corte Pero Lo que anunció El hermano de Kujara Es que van a seguir Trabajando En la ley de Kujara Justamente Para tratar Todo lo que les dije Para que en el futuro Si hay situaciones similares Las familias No tengan que pasar por eso También el abogado Dijo que Van a evaluar Si van a Apelar Esta resolución Que todavía Van a platicar Con toda la familia Del hermano de Kujara El papá Para ver si van a apelar A esta resolución Y buscar otra Otra resolución De este caso Porque pues Aparentemente igual Como que No están muy contentos Hermanas pues Si son malas noticias Para el hermano de Kujara Porque Lo que busca el hermano de Kujara Es que La mamá No tenga herencia Que no le toque nada O que le disminuyan más Porque pues Ella nunca se hizo cargo De Kujara También muchos fans Estás quedando mal Tú al estar pele Y pele Si ya le dieron El 40% Ah ya déjaselo Que se lo No se le va a hacer nada Como agua Se le va a ir el dinero Porque es un dinero Mal habido Que no Ella no trabajó Es un dinero Que se va a ganar De mala manera Porque ese dinero Era de Kujara Ese dinero Se lo ganó Con el sudor De su frente Y con Hacerle frente A tanto comentario De su portador Tanto de los internautas Que Ay Que barbaro Entonces ya Si llegaron a hacer la solución Igual yo digo Ay ya Paren de pleitos Porque andaron peleándose Por dinero Que feo Porque Igual Porque miren O sea Si mucho La ley Mucho No yo no quiero que la mamá Pero también Hay intereses De no querer Que se le vaya el dinero Ya te dieron El 60% Ya déjalo O que se lo gaste Total Esa señora seguramente No se le va a hacer nada el dinero Si lo que preocupa Es la ley Para que más personas No pasen por esto Pues mejor Enfóquense Trabajar en esa ley Para que si se apruebe Y ya se dejan De todos estos pedos Porque pobre de Kujara Ni puede descansar en paz Porque a cada rato Sale de que si En la herencia De que si el ex novio De que si se va O no se va a prisión De que si No ya La pobre de Kujara Nada más No puede descansar Porque a cada rato Andan mencionando su nombre Ya nada más En este video Cuanto lo mencionamos Que barbaro Pero pues bueno Ojalá todo ese pedo Se solucione Les mandamos el beso Y a ver Que se hagan Pelotas Ahí ellas Ahora Por otro lado Recordemos que El tema del ex novio Se resolvió Hace un par de meses atrás Como por octubre Más o menos Donde la corte de Corea Ya dio una resolución Definitiva Donde ya no iban A poder apelar Y el tipo Iba a pasar Un año Aproximadamente En prisión Por maltrato físico A Kujara Y se salvó De que no lo condenaran Por haberla grabado En la intimidad Y haberla amenazado Con eso Se salvó Porque también El fandom No crean Que está muy contento Ay no Coraje nada más Me causa este tema Pobre mi Kujara Chinga madre Estoy enojada ya Oigan hermanos Y hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Darle like Activar la campanita Oigan please Activen la campanita Suscríbanse Díganle a toda su familia Que se suscriba Aunque no vean los videos Por lo menos Que se suscriban Porque miren El algoritmo de YouTube Ya les he dicho En otros videos Para este 2021 Viene bien perro hermanas Y los canales Con suscriptores De menos de un millón Estamos en peligro Comadres Entonces Aunque la gente No vean los videos Que se suscriban Por lo menos Para tener el número Y para que podamos Seguir haciendo estos videos Compartan estos videos Con sus amigos Kpopers Que les gusta la chisma Que les gusta Que ustedes crean Que les van a gustar Mis videos Compártanlo Para que nos sigamos apoyando Y podamos seguir creciendo Y podamos Sobrevivir al próximo año Porque sabe Dios La YouTube Ya se puso Más perra que nunca Aprovechando Que les grabe video El día de hoy Y que justamente Va a ser 24 de diciembre El día que lo suba Les quiero desear Una feliz natividad Arrullen bonito Al niño Dios Pásenla muy bien Pásenla en compañía De la gente Que los rodea Eso si hermanos Por favor No salgan Si no tienen nada A que salir a la calle No hagan reuniones familiares Ya podremos Tener tiempo De reunirnos Otra vez en familia Pero La cena familiar No tío No tía Nos vemos el próximo año La próxima natividad Te hago la videollamada Pero aquí No entra nadie Pongo mi escudo Me protejo Me protejo Y aquí no entra nadie En esta casa Porque aquí Nos andamos cuidando De la gran maldita Y pues ya Es todo lo que les quiero decir De eso Y ya están grandes Ya están viejas Ya tienen pelos En la axila Y ya 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 Porque ya también No vamos a andar Y jalando el calzón Y la peluca a nadie Porque ya están grandes Y tachenme de loca Si quieren Y que si creen Que estoy loca Amárrenme Y de aquí Llevenme mal incógnito Y pues nada hermanos Espero que la pasen muy bien Abracen a la gente Que tienen a su alrededor Y a la gente Con la que conviven Mucho A veces La vida es un poco complicada Es muy difícil Pero somos chingonas Y somos perras Tenemos pelucas Tenemos tacón Y vamos Y mira No hace falta Ir a ninguna cena familiar A otro lado Tu agarra Ponte tu vestido rojo Ponte tu gorrito De la Santa Claus Ponte tu puti tacón Ponte tu peluca Y sal a la sala Perrea con los villancicos De la natividad Perrea con las Pandora Los peces en el río Perrea con Tatiana Y Jingle Bell Rock Perrea con todo lo que tengas Que perrear Mira ponte a hacer tu drama Ahí de que El nacimiento del niñito Dios Ahí alza el árbol de la natividad Las luces Tómate fotos Mira tu vive Tu fantasía navideña En tu sala Ponte el gran tacón Cámbiate tres veces Arribilo O sea tu Ponte tres cambios Sales con uno Subes Cambias Bajas con otro Te subes El chingle Y te pones otro outfit Tu perra mamona Chingona Dominando el mundo Y mira no hay quien te pare A ti Nadie te puede parar Comadre Tu ponte guapa Siéntete divina Es eso Es jugar Imaginar Vivir con fantasía Comadres Eso es la natividad Vivir con fantasía Imaginar Estar alegres Sentir el olor a natividad A que huele la natividad A ponche Con harta caña Con harta piña Y con harta manzanita Feliz navidad Feliz navidad Y prospero año nuevo Como dice la canción No para año nuevo Traeramos otro video hermanos Miren es que el discurso De año nuevo Es el mas bonito El discurso de la navidad Es como Ay te quiero Feliz navidad Ay si Pero el discurso Chingon Es el de año nuevo Porque haces el recuento De los años De todo el año Esperen mi recuento De este año Porque yo nada más Les digo Va a estar chido Bye bye Dos horas grabando Dos horas grabando No me destruí la garganta Y voy a grabar Otro video todavía Para el canal de Blackpink